El Estado de los Indicadores Económicos Fundamentales, al concluir 2017, centró el debate de los delegados a la Conferencia Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba, en Santa Cruz del Sur, la sexta que se realiza en la provincia de Camagüey, como parte del proceso orgánico del 21 Congreso del Movimiento Obrero Cubano. En representación de los afiliados del territorio, los delegados debatieron con profundidad los discretos aportes de la agricultura a la canasta básica de los santacruceños y la urgencia de incrementar sus rendimientos. Hablaron sobre la importancia de reconocer a trabajadores destacados acerca de la batalla permanente contra el delito, del ahorro, del salario y sobre la formación vocacional de los alumnos hacia carreras pedagógicas. El trabajo con la familia, en el Consejo Popular, en el barrio, de cada uno de los sindicatos, propiamente también que los hemos hecho en algunos momentos, que hemos tenido la Directora Provincial de Educación y hemos llamado a los sindicatos, que todos nuestros trabajadores, los más de 200.000, cuando lleguen a sus casas, trabajen con el niño y le hagan ver también lo importante que es ser maestro. Se socializó aquí la necesidad de mayor acompañamiento y respaldo a las estructuras administrativas en el análisis de los resultados productivos y en el trabajo de las sesiones sindicales para cumplir los encargos que corresponden. La capacitación de los miembros del secretariado y el papel de la Asamblea de Afiliados fueron también temas medulares del debate. En la clausura, Rolando Esquivel García, primer secretario del partido en el territorio, convocó a organizar y dirigir los esfuerzos desde el Ejecutivo Sindical y a participar en el desfile por el primero de mayo, como muestra de que somos continuidad. Los presentes conocieron que Juan Manuel Guerrero Guerra fue ratificado como secretario general del Movimiento Obrero en Santa Cruz del Sur. Eileen Ruiz y María Elena Javier, Televisión Camagüez.